Hola amiga, quiero mostrarte el nuevo resveratrol de Mary Kay. Pues ya vi tu post de eso amiga, pero la verdad es que prefiero tomármelo de manera natural. Ya sabes, directamente de las uvas. Oye, pues que chula que ves mis posts. Por cierto, ¿sabías que la dosis diaria recomendada es de al menos 400 miligramos? Y que cada litro de zumo de uva proporciona máximo 8.7 miligramos. ¿Ya hiciste cuentas de cuántos litros necesitas tomarte? Esto no sabía. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tiene de especial el de Mary Kay? Pues justo eso te quiero contar. El nuevo resveratrol Daily Benefits de Mary Kay contiene justo la dosis diaria que necesitas. Y apoya los sistemas del cuerpo a evitar los signos visibles de envejecimiento en la piel. Y no solo eso. Nuestro resveratrol está adicionado con ingredientes que lo hacen único. Contiene vitamina A que apoya la función del sistema inmune y la salud de los ojos y visión. Vitamina C conocida por sus propiedades antioxidantes que respaldan la producción del colágeno y combaten el estrés oxidativo causado por la luz solar y la contaminación del aire. Vitamina E que respalda la vitamina C en su lucha contra los radicales libres. Mientras que una protege la membrana celular, otra protege el interior de la célula. Contiene además zinc que ayuda al proceso natural de cicatrización y a regular la función de las glándulas sebáceas en la piel. Lo que contribuye a que esta luzca y esté mucho más saludable. También está adicionado con extracto de semilla de uva. Que proporciona de 20 a 50 veces más poder antioxidante que las vitaminas antes mencionadas. A la vez que protege el colágeno de nuestras células contra su descomposición. ¿Ves que no es cualquier resveratrol? Es justo el que necesitas. Y todo contenido en una sola toma diaria. Muy interesante. Oye, ¿y por qué ahora me vi que ya ando haciendo suplementos? Oye, qué buena pregunta. Regálame un corazoncito si tú también quieres saber la respuesta.